bien amigos estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo tutorial mi nombre es miguel lorenzo bienvenida bienvenidos a mi canal lo que ven al fondo es mi página este es mi canal ya se puede suscribir cuando quieran ahora más tarde y hoy les viene a traer un tema de cómo optimizar y acelerar nuestro internet prácticamente en un solo clic sin estar entrando en la configuración del internet y todo eso lo vamos a hacer a través de un programa llamado system card de hecho bajo en la descripción del vídeo les voy a dejar también un vídeo completo para que aprenda a usar este este factuoso programa que tiene muchísimas funciones pero eso lo vamos a explicar lo del internet se trata de este programa el system card yo lo tengo en modo full en modo profesional entonces fíjese usted de este programa es muy bueno es muy bueno trae muchas funciones pero para optimizar el internet el programa avance existen car tiene que estar en modo full o en modo profesional yo no les puedo entregar el programa en modo full porque mi canal está monetizado youtube me podría sancionar no ya ya saben cómo es esto que pero no se preocupen ustedes tienen dos opciones o pueden ir a la página del sistema car y comprarlo o simplemente se van a youtube a hugo y ya saben lo que tienen que hacer buscan el programa existe car en modo full y hay personas que bueno lo entrega no así tan simple como eso yo esto que acabo de decir de expresar se lo dejo a responsabilidad de cada uno de ustedes de que lo van a encontrar lo van a encontrar ok en cualquier versión pero tiene que estar en modo profesional en modo full ok una vez que lo descarguen lo tienen que abrir este es el programa y se van aquí a la caja de herramientas y nos vamos a ir aquí donde dice acelerar internet pienso ustedes que abajo trae la palabra pro claro este programa se puede bajar en modo gratuito pero en modo gratuito no les deja instalar este programa secundario que dice acelerar internet no aquí lo tienen y se nos va a abrir esta interfaz que dice acelerador de internet y obis aquí hay varias configuraciones nos puede optimizar el tcp el y también nos puede optimizar el navegador xifos el navegador opera y el que lamentablemente no trabaja con chrome pero lo importante de este programa es optimizar el y el tcp ok para ello simplemente le damos un clic aquí donde dice tcp le damos aquí donde dice recomendado ok recomendado y le decimos optimizar tcp y aquí este este programa en pocos clic ya ven este como optimiza el internet nos dice aquí tcp optimizado le damos a aceptar le damos a aceptar y luego le vamos nos vamos a ir al a la pestaña que dice optimizar y es ok le damos aquí y luego nos venimos abajo y pulsamos esta pestaña optimizar y esperamos unos segundos y el programa si ustedes que no se tarda no se tarda mucho no como cinco segundos o menos y ya lo optimizó le decimos aceptar y ya no esté nuestro internet está optimizado este programa va a optimizar todo esto que ustedes ven aquí ok optimización de la apariencia efectos visuales de hecho esto lo podemos reconfigurar si queremos por ejemplo si yo quiero optimizar la apariencia me voy a esta pestaña le digo por omisión o le puedo decir que sí y esto va a acelerar más el internet ok yo lo voy a dejar así por defecto si nosotros queremos restaurar el internet como estaba antes le damos aquí donde dice restaurar optimizar y nos podemos ir atrás donde dice optimizar test tcp si queremos restaurar el tcp pues simplemente le decimos aquí restaurar tcp tan simple como eso y el interés nos queda como antes pero yo les aseguro que este programa va a acelerar muchísimo su internet y también puede optimizar los navegadores firebox firebox opera y el que ok yo de hecho no uso firebox porque uso chrome tampoco uso ópera pero el que bueno lo uso de vez en cuando ok si usted que aquí nos dice para optimizar para bloquear las ventanas emergentes dejar a los sitios guardar licencia ayudar a proteger los sitios bueno etcétera etcétera yo como leer que prácticamente no lo uso pues lo voy a dejar así lo interesante es el internet que son estas dos primeras ventanas que están aquí así que bueno amigos esto ha sido todo por hoy abajo en la descripción les voy a dejar un vídeo tutorial de cómo usar todo el programa completo la verdad es que es muy completo el este optimizador de computadoras que optimiza todo el internet todo absolutamente todo también trae un antivirus que no hace falta no porque el antivirus de windows es uno de los mejores a nivel mundial y bueno pero es muy completo que bueno amigos si les ha gustado el vídeo tutorial dale un me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo